Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, soy Judit Solís y hoy les traigo un video más que nos encanta. ¡Compras! Espero que les guste y comenzamos. El día de hoy vamos a presentar compras. ¿Quieres presentarles? Son poquitas, pero la verdad es que me encantaron. Ya saben que son compras en shop, que me los trae a casa y déjenme empezar con el más pequeñito. Miren, me llevo este. Miren, ¿tienen idea de qué es esto? Pues, es para limpiar los oídos. Miren, qué bonito está. Yo pensé que estaban más grandes estas cosas, pero son bien pequeñitos. Miren, qué bonitos están. Son varias piezas. Seis piezas. En realidad, seis piezas nada más. Miren, pueden ver qué cosas tan bonitas. Lo compré de color morado. Miren, se supone que este se mete en el oído para jalar. La verdad es que... Pues, vamos a ver si funciona. Pero me llamó la atención porque lo vi que estaba en peña, pero creo que lo venden, pues, por varios, no sé. No sé en cuánto esté en individual, pero la verdad es que esto me salió en $33 pesos. Esto me salió en $33 pesos. Se siente un poco frágil, espero que no, pero pues ya les platicaré si sirvió, si no sirvió. Pero miren, ahí lo tienen, con su estuche. Siempre estas cositas. Pues, ya ven que hay unos que los venden bastante caros. A ver qué tal funcionan. Pues, ahí está. Para limpieza de oídos. Ahora, déjenme enseñarles otro. Este también me gusta. Ahora me ha llamado mucho la atención porque... La verdad es que he visto varios videos de Jodorowsky, se llama. Él habla mucho del tarot, de lo que significa. Y, la verdad, entre otras cosas, desmiente muchas cosas. Y, la verdad, es que eso es lo que a mí me llama la atención. No tanto el que uno se vuelva, pues, bruja. O igual sí, o igual ya lo soy, quién sabe. Pero, tenía muchas ganas de esto. Miren. La verdad es que estas cartas no son nada económicas. Hay unas que tienen un tamaño más grande. Pero, pues, bueno, se me hace bien el tamaño. Son un poquito más grandes que las barajas comunes. Pero, aquí las tienen. Miren qué bonitas están. La verdad es que tienen muy bonito color. Miren qué preciosas están estas barajas del tarot. Saben que estas barajas, al principio, según lo que he leído, todavía no termino de leer todas, todo lo que es esto. Pero, se supone que esto es un juego. Esto es un juego, el tarot. Empezó como un juego. Y miren hasta dónde ha llegado, pues, todo el significado de estas cartas. La verdad es que es muy interesante su historia. Y por eso, ya saben que a mí me gusta, pues, ver todo. Me encanta estudiar de todo. Y, pues, tal vez, vamos a leer mucho sobre estas barajas del tarot. Y, pues, bueno, también ya les había platicado un poquito que mi lámpara para secar el gel que uso mucho, que es una azul holográfica que han visto en los videos, pues, esa lámpara ha estado fallando. No sé si tenga algún, este, o mal el cable o algo así. Pero la verdad es que es la que más utilizo. Entonces, pues, vi una súper barata. La verdad es que vean, por favor, cuando tengan descuento, aprovechen los descuentos. Porque, pues, está difícil que se encuentren, a veces, tan económicas las cosas. Y eso fue lo que ocurrió. Miren, nada más que sí me gustaría mostrárselas cómo llega. Miren. En otra ocasión ya les he mostrado las compras que he hecho. Y les he comentado más o menos cómo está, por ejemplo, la lámpara de Panda, que es muy económica, te sale como en 100 pesos aquí en la Ciudad de México. Y hay otras que por ahí van en precio. Pero la verdad es que los LED que tienen adentro son muy pocos. Y a mí no me convencen. Entonces, pues, aquí vamos a hacer la prueba con esta lámpara. Que me salió súper económica, pero quiero que la vean. En primera, las cajas que yo he visto, por ejemplo, en Peña, que he comprado, las cajas son como de la marca, ¿no? Entonces, desde ahí yo también les había dicho que, pues, existen clones de las marcas chinas. Y no dudo que esta sea un clon. La verdad, no lo dudo. Por el precio también. Pero la situación es que en Peña te las puedes encontrar en clon. Pero aún así no te las venden baratas. Nada baratas. Es difícil que te encuentres una lámpara con la cantidad de LED que tiene estas en ese precio. Entonces, ustedes pueden ver, esta lámpara llegó un poco apachurrada, como pueden ver la caja. Entonces, pues, sí, me gusta que vean la situación, cómo llega. Miren, ahí está. Ahí está cómo viene maltratada la caja, porque no tiene ninguna otra protección. Entonces, pues, esa es la situación. Lo bueno es que no viene desde China, porque si no, pues, vendría toda maltratada hasta la lámpara. Pero bueno, vamos a sacar la lámpara de aquí. He notado varias cosas en esta lámpara. La lámpara en sí está bonita. Miren, es blanca. A ver si no deslumbra tanto. Pero es esta, miren. Otra cosa que también es que les tengo que mostrar varias cosas. Miren, ahí está. ¿Ya la vieron? Esta es la lámpara. Supuestamente es la Zoom X5. Ok. Y aquí tiene su conector. El conector que tengo de las otras lámparas, la verdad es que está hasta pesado. Este, miren, está bien ligerito. Espero que aguante este cable. Pero lo siento muy, muy ligerito. No sé si ustedes tengan una de estas y también este igual. Ahí está. Ya la probé y si sirve para que no crean que no. Si la probé y sirve. Ahí está, miren. Está muy padre. Ahora, dejen mostrarle otra cosa. Que aquí tiene esta lámpara. La vamos a abrir para que vean los LED. Miren que de LED. La verdad es que sí tiene suficientes LED aquí arriba. Y las lámparas que son muy económicas, nada más los tienen aquí a los lados. Ahí está. Otra cosa que observé. Si ustedes tienen esta lámpara, me gustaría saber sus comentarios. Aquí esto se mete acá como todas las lámparas. Porque se le ve aquí como metálico en la lámpara azul. Y en esta no, nada más es así. Y la verdad es que la mía entra y sale muy fácil. Y esta como que, como que no tanto, ¿verdad? Pero bueno. Bueno. Pues ahí está. Esta les voy a decir qué precio me quedó. La verdad es que vale tanto la pena porque me costó 139 pesos. Esta me salió en 139 pesos en shop. Y la verdad es que, pues no me voy a encontrar ninguna lámpara con esta cantidad de LED en 139 pesos. Ni en peña. Así es de que por eso les digo que hay que tener muy en cuenta las ofertas. Ofertas que valen muchísimo la pena. Pero la verdad es que está bonita la lámpara. Espero que me dure bastante. Es blanca, yo lo sé. Pero pues ya saben que la podemos adornar y toda la cosa. Así es de que, pues ahí tienen mis compras. Espero que les guste, que les sirva de algo. Si te gustó el video, regálame un like. Déjame tus hermosos comentarios. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 ¡Suscríbete!